Tengo el gusto de contarles que CB24 conversó con el diseñador costarricense Eric Mora. Mora nos presentó en exclusiva su colección Amo y Señor 2018, colección que los costarricenses pudieron disfrutar este fin de semana en el evento de moda más importante a nivel regional, el Mercedes Benz Fashion Week San José. Esta colección van a observar la colección más linda de ropa que he hecho hasta la fecha. Es la colección más libre en la que me he podido mostrar más como yo soy. Realmente me ha costado como decir que es una colección de ropa porque esto es como más piezas, de ropa que yo he agregado al guardarropa de mi marca, porque la ropa que yo hago es atemporal, no responde ni a una temporada, ni a una época, ni nada, es nada más ropa. La colección, el nombre que tiene es Amo y Señor 2018. La inspiración de mi marca es completamente intimista, es algo que viene de mi crecimiento como persona, lo que yo he ido, lo que me gusta, lo que no me gusta, y esto es una expresión de eso. Bueno, pues es una paleta bastante amplia. Hay muchos tonos como tierras, con celestes, con tonos pastel, pero también hay como golpes así de color, como nuestro Centroamérica. Destaca, bueno, los algodones, algunas sedas, hay varios materiales sintéticos, pero son de los sintéticos nuevos, que son inteligentes, que respiran, que se sienten como ricos en la piel. Es una música, al igual que mi ropa, mi ropa que es bastante, yo digo, vintachosa, es un adjetivo que yo acuñé. Bueno, la música que vamos a usar es una música de los ochentas, yo, nada, estoy muy contento con eso. Van a sentir, claro, no, pero es que van a sentir ahí esa energía que va a llevar, como vos decís, la música es súper importante. De hecho, a la parte que yo estaba haciendo la ropa, yo gasté horas así sentado en el sillón, en mi casa, escuchando música. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Y en el momento que llegué, ¡ah, esta es! Porque se acopló como perfecto al sentimiento que yo quiero transmitir, que es un sentimiento de profundo agradecimiento ante la abundancia del universo. Amo y Señor surge en el momento en que yo me redescubro a mí mismo, que me doy cuenta, me hago como un viaje a lo interno mío, quién soy, ¿verdad? Y Amo y Señor surge como una expresión de eso, que yo quiero ser, que me voy descubriendo. Yo no vengo de una trayectoria de persona que hace ropa, yo, bueno, sí hacía ropa porque hacía uniformes, pero me refiero a como piezas únicas, exclusivas, no, yo hacía uniformes para empresas. Y, bueno, los cambios de la vida, ¿verdad? Las vueltas de la vida, que llaman, y terminé haciendo ropa, que es lo que me hace feliz ahora. Conozco muy poco, no solo de la moda centroamericana, sino de la moda mundial. No consumo moda en el sentido de comprar revistas y saber quién hace, cuál tal cosa. Puedo conocer un poco más de mi país, porque, bueno, estoy en el medio, y aquí hay muchas personas que, al igual que yo, trabajamos con lo que tenemos, tratando de hacer lo mejor posible de las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!